¿Qué es esa onda? Ah No, espérate, me tengo que acercar, me tengo que acercar ¿Qué es? Uy ¿Qué será eso? No entiendo ¿Qué es eso? Nunca había visto eso Uf, uf Se está subiendo Suave, 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 que no se me pierda de vista Nunca había visto eso ¿Qué es esto? Pero, qué raro Uy Se fue, se fue, se fue Miércoles Vamos, vamos a seguirlo No, 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 no Se fue Qué susto, loco Uf Esta cárgula jamás había sido grabada Y menos se había visto de día Un lugareño de nombre, José Antonio Logró captar a esta criatura en lo más alto de la catedral Mira, amor Y en estos momentos ¿Qué está grabando? Sí, 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 estoy grabando A una criatura extraña Sobre volar a la catedral de la catedral de la catedral de la catedral de Granada Si te gustó este video, te invitamos a que lo compartas con tus amigos, le des me gusta y te suscribes al canal Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.